Mediante la resolución que aún no ha sido oficializada por el gobierno y que circula entre altos funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Consejo Directivo de esa entidad quitó como beneficio a cotizantes del Seguro Facultativo Integral prestaciones económicas por subsidio por enfermedad y que brindará prestaciones médicas y de servicios para enfermedades de alto costo. Para Donald Sosa, exfuncionario del INSS, esta medida deja dudas porque en el reglamento no hay ningún artículo que refiera a clasificaciones patológicas. Más bien a las instituciones se les obliga a que acepten a los asegurados sin distinción de enfermedad. Según Roger Murillo, exfuncionario del INSS, esta medida solo busca atraer más cotizantes bajo este régimen para reponer los más de 250.000 cotizantes que se han perdido en los últimos años. Uno se pregunta, si un asegurado de ahorita va a una clínica, se enferma, le recetan y llega a la farmacia y le dicen que no hay, ¿cómo están ofreciendo algo que no están cumpliendo a los asegurados comunes y corrientes y a los mismos pensionados? Para que usted sepa, el Seguro Social tenía un programa de oftalmológico para todos los pensionados, los jubilados y hace como un mes y medio lo suspendieron, ya no lo están dando. ¿Qué le parece? Hace mes y medio fueron los últimos que lograron operarse de catarata por medio del Seguro Social. El Seguro Social ya lo quitó. En el último anuario estadístico publicado por el INSS correspondiente al año 2019, se establece que para entonces se contaba con 52.144 afiliados al Seguro Facultativo y de esos, 36.236 estaban suscritos al régimen integral, siendo esta última cifra la que será afectada por dicha resolución. Anduriña Ortiz, Voz TV